Comienzan las negociaciones entre el gobierno argentino y el Fondo Monetario Internacional para llegar a un acuerdo de reprogramación de 44.000 millones de dólares. Hace instantes en Washington, el propio vocero del Fondo Monetario Internacional anunció que para los primeros días de octubre va a haber una misión del fondo para negociar con la Argentina. Se desconoce los detalles en cuanto a la instrumentación, si la misión en principio, por lo que ha anunciado el fondo, va a venir a Buenos Aires o si parte de esa negociación se va a hacer vía mecanismos tecnológicos como videoconferencia o por Zoom. Pero en principio, por la información que tenemos, lo importante es que comienza la negociación que es oficial y que obviamente esto apunta a tratar de encauzar un poco una economía que está atravesando sobre todo en el sector externo y en materia cambiaria un momento muy difícil. Si después la instrumentación, digamos, no dependerá de cuestiones, de posibilidades, si la gente del Fondo Monetario, los burócratas, pueden viajar, van a viajar, dado que el FMI anunció que a partir de los primeros días de octubre comienza una misión sobre la Argentina. Marcelo, supuestamente es más sencillo negociar con el FMI que con los acreedores. Sí, digamos, lo que pasa, bueno, que el FMI, los acreedores no te pedían un plan. Por ejemplo, el FMI sí te va a pedir un plan, va a haber una evaluación, intercambio sobre lo que tiene que ver con el presupuesto nacional, sobre lo cual se supone que se va a negociar la consistencia. Es decir, que acá va a haber, seguro, más conversaciones sobre política económica. Más condiciones. Y condiciones, sabemos que, digamos, la idea del FMI es pedir una serie de cambios desde el punto de vista estructural, lo que tiene que ver con reforma previsional, que el gobierno está previendo, ¿no? Una nueva fórmula vinculada a reforma laboral, que siempre ese tema está. Y obviamente, gran tema, gran tema, que es gran tema de actualidad, es el mercado de cambios, política consistente, porque todos sabemos que el supercepo es un parche, y ahí se viene una discusión muy fuerte. También sabemos que el fondo, a diferencia de lo que pasó con Mauricio Macri, que ahí se cometió un grave error por parte del Fondo Monetario, no va a venir a pedir una política de liberación cambiaria, que va a admitir cierto control. Claro. ¿Y una devaluación, Marcelo? ¿Cómo? ¿Y una devaluación? Bueno, eso hay que ver, hay que ver cómo... De hecho, de que salió el cepo cambiario, el ministro Guzmán, que no estaba de acuerdo con él, hizo declaraciones tendientes a la unificación, que era una medida transitoria, que no desagradable, digamos, y que había que buscar una unificación en el tiempo, y eso posiblemente implique por lo menos un mayor ritmo de ajuste cambiario del dólar oficial. Recuerdo, como si fuera ayer, Marcelo, cuando vino la misión del Fondo Monetario Internacional, que los diarios titulaban, vienen a darle las órdenes o los pasos que hay que dar en la economía argentina, nos vienen a dictaminar qué es lo que tenemos que hacer. Esto fue la época de Macri, que Macri recibió muchísimas críticas, y en parte también sí fue permeable, Macri, a los pedidos del Fondo Monetario Internacional. ¿Acá se va a repetir lo mismo? Bueno, o sea, por lo pronto va a haber otro escenario, o sea, el escenario es tan grave como el del año 2018, que fue cuando volvió el Fondo Monetario de más de 10 años, ¿no? Y es cierto que quizás el error de, ante la urgencia de citar el dinero... Fue cierto que sí. Sí, y sobre todo esa liberación cambiaria fue fatal, ¿no? Porque acá hay otra impronta, el gobierno por lo menos va a haber un relato de más confrontación, pero el gobierno necesita un acuerdo con el Fondo Monetario, la Argentina, porque hay pendientes de vencimientos por 44 mil millones de dólares, que Argentina no está en condiciones de pagar. El primer vencimiento es en el mes de marzo, o sea que hay tiempo, pero también la incertidumbre que hay en estos momentos sobre la economía argentina, que ha originado la corrida cambiaria de estas últimas 4 o 5 semanas, requiere un acuerdo con el Fondo y le daría cierta aval y tranquilidad. Por eso me parece que el anuncio de hoy no es un anuncio menor, es un anuncio que tiene que ver con lo que se está viviendo en el mercado cambiario argentino, ¿no? Ya, digamos, empezaba a negociar algo que el ministro Guzmán había dicho, había anticipado, pero como algo que va a llevar mucho tiempo, y me parece que ahora los tiempos urgen mucho más, ¿no? Acá Fernanda Alonso, en tn.com.ar, nos confirma que está encabezando las noticias de tn.com.ar. Gracias, Fernanda, es el anticipo. Marcelo, muy muy breve, muy breve. Las cuestiones de seguridad o inseguridad jurídica acá en la Argentina, las peleas oficialismo-oposición, ¿influyen en una negociación con el Fondo Monetario? Sí, sí, seguro. Influyen sobre la Argentina, que esto es lo más importante, ¿no? Claro, claro. En el sentido de que todo eso le mete mucho ruido a la economía, lo que está pendiente con el tema de los tres jueces, esta ofensiva de Cristina Fernández de Kindert también influye, porque, bueno, lo que tiene que ver con la inseguridad jurídica. Es cierto que los capitales, las inversiones, a veces invierten en países, digamos, que están en guerra o en conflictos mucho peores que Argentina, y lo hacen por una cuestión de rentabilidad, pero en el medio de esta situación que vive Argentina, por supuesto, tu apreciación es exacta, Guillermo. Marcelo, un adelanto muy importante, quedamos atentos, ¿sí? Abrazo.